Juntos, listos para empezar esa conferencia, tiene un título medio extraño, pero la verdad esa plática es para los que desarrollan software, lo desarrollan bien y no están a lo mejor en una institución de nivel 5 de CMMI o ProSoft nivel 100, sino que están haciendo bien las cosas y quieren compartir el conocimiento de cómo lo hacen con su propia organización principalmente. Entonces, el objetivo de esta plática es decirles cómo a través de un proyecto de estándar que hicimos con Miguel, lo hemos desarrollado durante y participado durante los últimos cuatro años, que se llama QAIB, cómo usando QAIB podemos ayudarles a expresar sus buenas prácticas, sus propias prácticas y cómo compartirlo dentro de las organizaciones donde están trabajando. Esta es mi breve introducción y ya cedo la palabra a Miguel. Bueno, hoy les vamos a mostrar, como menciona la doctora, en qué consiste este marco de trabajo que les permitirá concentrar en un lugar el conocimiento que tienen en su organización, pero lo más importante al hacerlo explícito. Estamos inmersos en una disciplina como es la ingeniería de software que es reconocida como el conocimiento intensivo. Esto quiere decir que tenemos una generación de conocimiento en prácticamente todo el ciclo de vida de las actividades de desarrollo, generación de software y no sólo de generar conocimiento, sino de ocupar ese conocimiento que existe en otras disciplinas, en otras áreas, pensando por ejemplo en la fase de especificación de requerimientos, que necesitamos habilidades para obtener, para ser curiosos con el cliente e identificar sus necesidades. Posteriormente en diseño tenemos que utilizar la habilidad de ser creativos, proponerle una solución. Luego ya viene la fase de programación en la que sí se explotan todas las habilidades técnicas que tiene un ingeniero de desarrollo, ingeniero de software, el desarrollar ya con una tecnología particular esa solución que fue propuesta en un paso previo. Entonces esta disciplina tiene conocimiento de muchos lados, si le sumamos que además en la mayoría de las ocasiones estamos desarrollando un sistema o una solución en un negocio que no es el nuestro, en el cual nos enfrentamos como novatos. Llegamos a áreas de todo tipo, a disciplinas de cualquier, de varias características y nosotros probamos una solución tecnológica en un contexto en el que en un comienzo es muy probable que no conociéramos absolutamente nada. Entonces este conocimiento, por eso se le llama que es intensivo, una disciplina de conocimiento intensivo. El proceso de crear, recolectar y transferir conocimiento van a ser vistos desde una perspectiva continua, no son procesos que se interrumpan en algún momento. Nosotros podemos crear conocimiento, transferirlo y luego volver a la creación, a la adaptación de ese conocimiento a uno nuevo. Podemos recolectarlo de diversas fuentes. Esta recolección también implica una transferencia entre colegas, por ejemplo. Gran parte de este conocimiento entonces va a existir de forma tácita. ¿A qué nos referimos con que sea de forma tácita? que no está expresada en ninguna parte. Está en nuestras cabezas, está completamente dentro de los practicantes y lo ejecutamos en muchas ocasiones sin pensar en toda la complejidad que implica el haber obtenido y ahora aplicar ese conocimiento. Nosotros lo traemos en la cabeza y si nos vamos de la organización, ese conocimiento pues sigue en nuestra cabeza y se va de la organización. Esto no es una manera pues deseable para la misma organización que su conocimiento se pierda de esa manera, por lo tanto deseamos que se haga explícito, transformar este conocimiento que menciono que es tácito a, y que está en los practicantes, transformarlo de manera explícita y que pueda ser compartido. Ya la transferencia en un medio formal, en un medio que nos permite expresarlo, puede facilitar no solo el compartirlo, sino el mejorar. Entonces nosotros proponemos o decimos que es necesario definir un mecanismo que permita transformar ese conocimiento tácito que existe en nuestra organización en uno explícito. Normalmente este conocimiento como les mencionaba, lo aplicamos en el contexto de proyectos de software, proyectos de desarrollo. Somos un equipo de trabajo que al conjuntar todo eso de background, ese conocimiento que tenemos, podemos proveer soluciones complejas. Soluciones que atiendan problemas complejos. El equipo de trabajo aplica sus conocimientos, sus habilidades y ejecuta su trabajo cumpliendo con el objetivo que está establecido para el proyecto, para proveer esa solución. Para lograr lo anterior entonces es necesario que sigamos ciertos procesos de desarrollo, que nuestro conocimiento no esté explícito, no implica que no sigamos un proceso, que no tengamos ciertos pasos que ejecutar a lo largo del proyecto. Hay un proceso, el hecho de que no tengamos tampoco un modelo que avale nuestro proceso no quiere decir que esté mal hecho. El contexto en el que se concibe este marco de trabajo, QualiB, es para aquellas organizaciones que están trabajando bien, que hacen las cosas de manera adecuada, que están teniendo éxito, que se mantienen en el mercado, pero que no hay alguien que les diga tú tienes la estrellita de ser CMMI nivel tanto o Mocosor nivel tanto. Ellos hacen las cosas con un proceso basado en el conocimiento que tienen los integrantes de la organización. En este contexto se concibe QualiB. QualiB es parte del Standard Essence del Object Management Group. Este estándar es un kernel y un lenguaje para definir métodos de ingeniería de software. es el anexo B, normativo, de este estándar que fue publicado en noviembre del año pasado. O sea, actualmente está en la versión 1.0 y a punto de liberarse la versión 1.1. Está compuesto, bueno, QualiB significa buen camino, Quali es bueno, es una palabra en náhuatl, y B es camino, en man, entonces la combinación de estas dos palabras es el buen camino para desarrollar software. Nuestro público objetivo principalmente son los practicantes que día a día desarrollan software en sus organizaciones. También hay una sección o una parte de un enfoque que va dirigido a los ingenieros de procesos. Estos ingenieros de procesos, entiéndase como aquellos que tal vez no ejecuten el proceso o lo definido con el proceso de desarrollo, pero que razonan sobre cómo mejorarlo, qué debilidades tiene, qué posibilidades de mejora tiene. Entonces hay dos grupos objetivos, el principal y el que siempre nos ha interesado es el de los practicantes, ellos que están día a día desarrollando y construyendo software. Bueno, QualiB está dividido en dos vistas, la vista estática y la vista operacional. Por una parte, la vista operacional está relacionada con la ejecución del proyecto de software, entonces este marco de trabajo va a proporcionarles mecanismos que les van a permitir ejecutar y adaptar sus maneras de trabajo. Estas maneras de trabajo es justamente el cómo ustedes realizan el proyecto, sus actividades dentro del proyecto y es esa que mencionaba, que les mencionaba que a veces no está de manera explícita, no hay un proceso o un documento que la concentre. Esta manera de trabajo, la manera real de trabajo es la que está dentro de cada practicante. Por otra parte, la vista estática, que es en la que nos vamos a centrar en esta ocasión, en esta charla, está compuesta, o es la base de conocimiento, te dan las herramientas para construir la base de conocimiento de la organización y vamos a dividirla en dos grandes cosas. La primera de ellas es el conjunto de los métodos, esos métodos los entiendes como un sinónimo de proceso. Estos métodos los vamos a ejecutar con el objetivo de atender el proyecto en sobre, proveer la solución para el cliente. A su vez, los métodos van a estar compuestos por prácticas y estas prácticas van a ser las unidades de trabajo que ejecutan los equipos dentro de la organización y en el contexto de un proyecto en particular. Cada una de esas unidades de trabajo o prácticas va a ser definida por el practicante. No va a haber, el enfoque de Cuadive es un enfoque bottom-up, contrario al top-down de los procesos de adopción de estándares tradicionales, en los que, por ejemplo, el enfoque top-down es aquel que a la organización desde la cabeza, desde la dirección, decide adoptar cierto estándar y va permeando hacia abajo, primero a sus directivos, gerentes, hasta que llega a la parte ya de ejecución, a la parte operacional, y son estos últimos los que adoptan las prácticas técnicas, las prácticas de desarrollo. El Cuadive, por otra parte, toma el enfoque bottom-up y justo vamos a comenzar con la definición de las maneras de trabajo que existen y que se ejecutan de manera real por los practicantes. Ellos las van a expresar como prácticas, las van a componer en cosas más complejas que son métodos, y entonces ese método va a ir subiendo, va a ser el bottom-up dentro de la organización hasta que llegue al final de la organización, a la cabeza, y ya tengamos definido un proceso propio de la organización y eso de propio es muy, muy importante, pero también real. ¿Cómo yo hago las cosas? Estos métodos, para que no sea cualquier método, tienen que cumplir ciertas propiedades. Estas propiedades nos van a permitir que cuando yo lo ejecute, por ejemplo, que sea coherente, que yo sea coherente quiere decir que todas las prácticas que componen el método me van a acercar más al proyecto, al propósito, a cumplir el propósito de mi proyecto. Es decir, toda práctica me trae un beneficio, me está acercando a la meta. Que sea consistente indica que todos los productos de trabajo que yo consuma en esas prácticas son generados por alguien, y todo lo que yo produzca en una práctica como resultado es consumido por alguien más, no hay desperdicios. Todo lo que necesito lo tengo dentro del método, y todo lo que produzco dentro de ese método es consumido por alguien más, sí, por otra práctica particular. Y la tercera propiedad que debe cumplir nuestro método es que sea suficiente. Es decir, que cuando yo ejecute la totalidad de mis prácticas, haya conseguido el propósito o el objetivo que buscaba con la realización de mi proyecto. Entonces, vamos a vigilar esas tres propiedades. Estas prácticas son, hasta cierto punto, simples, son obvias, buscan minimizar el retrabajo y maximizar el retrasión de la organización. Estas prácticas van a ser construidas siguiendo un enfoque de alfas. Les platico un poquito más acerca de las alfas. Les mencioné que Qualiver forma parte del estándar Essence del Object Management Group. Este estándar tiene como componentes principales a las alfas. Un alfa, entiéndase, como un elemento que es relevante e importante dentro del contexto de un proyecto en el que yo me debería de fijar para saber o para establecer qué tan bien vamos progresando. Y el término en inglés utiliza la palabra health, la salud de mi proyecto. Entonces, un proyecto puede tener varias alfas y yo como miembro del equipo bastaría con que me fijara en qué estado va a esa alfa para saber si mi proyecto va bien o va mal de manera global. El dibujo que tienen a la derecha es cómo se ve un alfa. Si se fijan, tiene un nombre. En este caso es de la autoría de prácticas. Y un conjunto de estados por los que vamos a ir viajando a lo largo del tiempo. Estos estados parecieron un happy path, pero no son un happy path. Es por simplicidad, para expresar la totalidad de los estados del alfa. Pero en algún momento podría uno regresar. Lo que sí es, no se dan brincos que no estén definidos con las flechitas. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros entonces para transformar ese conocimiento que está en nuestros practicantes y lo queremos transformar a explícito? Bueno, la primera cosa es identificar la unidad de trabajo que queremos hacer explícita. Esto es lo que se va a convertir en la práctica. Yo como practicante, como ejecutor de mi manera de trabajo, tendría que decir, ok, mira, yo cuando hago mis pruebas unitarias, pues esa unidad de trabajo de ejecutar las pruebas unitarias, ¿qué implica? Entonces comienzo, ya que está identificada, a expresarla utilizando un conjunto de conceptos ya definidos en cual nivel son 20 conceptos. Los dos de los que ya se los mencioné, el método de práctica. Pero hay otros más que me permiten detallar esta unidad de trabajo. Que me permiten expresar, por ejemplo, qué entradas requiero, qué salidas voy a producir, qué conocimientos o habilidades requiero para ejecutarla. Si se fijan, con estos conceptos, al instanciarlos yo voy dándole detalle, yo voy dándole una mayor profundidad a mi práctica, a mi nivel de trabajo. Que en un inicio estaba en mi cabeza más, ahorita lo que quiero es ponerla en un medio que me permita transmitirla. Después de que haya sido expresado utilizando los conceptos comunes, yo con mi equipo de trabajo tendría que llegar a un acuerdo de que lo que estoy expresando realmente representa lo que hago el día a día. O bueno, si no el día a día, lo que realmente ejecuto cuando digo que estoy haciendo esa práctica. Esto es hasta cierto punto teórico, o sea, yo acuerdo con mis colegas, lo leemos en un formato que está establecido, ahorita les vamos a mostrar unos ejemplos. Pero lo bueno viene en el cuarto estado cuando yo la utilizo, cuando yo la ejecuto. Tengo que seguir esta guía, esta definición de mi manera de trabajo, de mi práctica, y ver que realmente se está apegando a lo que dije que hago. El gran problema de la adopción de estándares que no se adaptan a nuestras necesidades, en tiendas, estándares como CMY, así de grandes, ¿qué tal que mi organización es pequeña? El problema es que yo digo que hago, pero en la práctica ya en la realidad no lo estoy haciendo. O lo estoy haciendo y no me trae ningún beneficio adicional, me trae más bien consumo de esfuerzo. La idea aquí es, expresa lo que realmente estás haciendo, porque vamos por el supuesto de que tú trabajando de esa manera has traído beneficios a la organización. Entonces no tendríamos por qué cambiar. Después de que ya la ejecuto, me da cuenta que tiene posibilidades de mejora, que tal vez esto dije que lo hacía y no lo hacía, o por el contrario estoy haciendo algo que no expresé, tengo entonces la oportunidad de optimizarla en mi quinto estado, adaptarla de ser necesario para que esté lo más apegado posible a la realidad. Este ciclo se puede dar muchas veces, si se fijan, yo la organización podría volver a ejecución y hasta podría regresar a reexpresarla, y volver a acordar algún tipo de trabajo, es lo que les mencionaba, que las flechitas solo vayan en un sentido, no implica que no pueda regresar. Finalmente, yo tengo que consolidar esa manera de trabajo, que ya se apega a la realidad, con el resto de mi organización. Esto por unidad de trabajo. Yo puedo ejecutar esta alfa de autoridad de prácticas las veces que sea necesaria, dependiendo del número de unidades de trabajo que yo tengo. Aquí les mostramos dos ejemplos de casos de estudio que realizamos en organizaciones de desarrollo de software mexicanas. Una de ellas es aquí de la Ciudad de México y otra es en San Luis Potosí, que por cierto seguramente están entre los asistentes. Saludos a San Luis Potosí y a todos los que son del fuera de Chilango Holanda. Vean, como este formato, si se fijan, es una tabla, una tabla que construimos en un procesador de texto y que en un comienzo era el mecanismo para representar cómo trabajaban los equipos. Pueden observar en negritas, dentro de los formatos, los conceptos comunes. Por ejemplo, una práctica tiene un objetivo. Yo ejecuto esa unidad de trabajo para alcanzar algo, para lograr algo. En este caso, vean, la práctica se llama análisis de requerimientos y su objetivo es entender la funcionalidad de los requerimientos para poder proponer una solución. Todas las cosas que ven ustedes en verde o azul son palabras textuales del practicante o del grupo de practicantes que expresó esa práctica. Nosotros, como del lado de, ahora sí, como los vigilantes, del lado académico, los vigilantes de que se cumpla lo que dice cual y vea o no, no vamos a criticar qué definen ustedes ahí. Lo que nosotros vamos a vigilar es que donde dice objetivo realmente sea un objetivo, que donde dice entrada, sean entradas, que un criterio de verificación realmente esté expresando una manera de validar qué alcancé o qué conseguí mi meta. Nosotros no criticamos cómo trabaja, sino el uso correcto o no de los términos que les presentamos. Pero bueno, eso se los menciono para que si se animan a utilizar cual y vea, no tengan miedo de que vamos a quejarnos de su manera de trabajo. Claro que los vamos a felicitar si nos parece adecuado, pero no vamos a criticar eso. Nosotros vigilamos el buen uso de los contextos comunes que en este caso, en estas plantillas, están marcados en negritas. Fíjense después cómo viene la sección de guía, los pasos divididos en actividades, que tendría que ejecutar un individuo, un practicante, para lograr este objetivo. Cuando a él le dicen, te toca la práctica de análisis de requerimientos, bueno, la actividad uno va a ser analizar su lista de requerimientos, y pues suena a que lista de requerimientos es un producto de trabajo. Adelanto que uno de los grandes beneficios que se han identificado en los casos de estudio al usar cual y vea, es que conocen los productos de trabajo y les dan un nombre. En varias organizaciones, si bien sabían que era una lista de requerimientos, las llamaban de diferente forma, o encontraron productos de trabajo a los cuales no les daban la importancia que ameritar. Entonces, es un daño colateral esa identificación del producto. Pero bueno, ahí, analizar la lista de requerimientos requiere como entrada la lista de los requerimientos, y como salida esperan un boceto del sistema. Si ustedes requerieran mayor detalle, piensen en un practicante que es novato, que va llegando a la organización, y que pues él analizar la lista no le dice más, la sección de tareas le provee un detalle mayor para que pueda ejecutar de manera adecuada esa actividad. Pueden incluir herramientas, es un campo opcional, al igual que las tareas. Pueden mencionar qué conocimientos habilidades son deseables que posea el practicante para ejecutarla. Vean, aquí el equipo decidió que era análisis y creatividad. Y las métricas son qué vamos a medir, qué nos importa tener controlado de dicha actividad. Acá vean el otro lado, pues el lado derecho es otra práctica que sigue la misma estructura, una guía compuesta de actividades, sus entradas, sus resultados. Y así es como se ve una unidad de trabajo ya representada con el marco de trabajo cualidad como medio de, por medio de prácticas. Repito, cada unidad de trabajo generará una práctica. Si queremos hacer algo más complicado, porque vean, aquí suena que esta práctica de la derecha, o la construcción del repositorio de datos, pues forma parte de algo más complejo. Cuando nos encontramos cosas más complejas, es a lo que llamaremos métodos. Y un método va a estar compuesto por muchas prácticas. El alfa que utilizamos para hacer la autoría de un método está con la misma idea, un conjunto de estados. El primero es identificar esa manera de trabajo, identificar todo ese conjunto de prácticas que me van a permitir conseguir ese resultado más complejo. Las tengo que integrar. ¿Y esta integración en qué consiste? Pues en decir, ah, sabes que la práctica 1 se conecta con la práctica 2 porque la 2 requiere ciertas entradas que produce la 1. Ese mecanismo de integración está basado en entradas y salidas. Lo que produce una práctica, no sé si una práctica está relacionada con otra, si esa otra práctica consume algo que produce la primera. Yo la voy a integrar y luego me voy a centrar en validar o en comprobar que se cumplen las propiedades del método, esas tres que les mencionaba hace un par de diapositivas, de que sea coherente, que sea consistente y que sea suficiente, que sea completo. Esta validación, si bien las propiedades están definidas de manera teórica, las dos primeras de ellas son, se realizan de manera sencilla, es decir, por ejemplo, que sea coherente, pues yo como practicante tendría que analizar que el objetivo de las prácticas que componen al método, a este costal más grande de prácticas, van a proveerle o van a acercarse al cumplimiento del propósito del método, de esa forma de trabajo un poco más compleja. Bueno, ya que evalúe estas tres propiedades, puedo ejecutar el método, que es muy similar a lo que mencionaba hace rato, el estado de uso de las prácticas, bueno, ahora voy a usar el método de manera completa, cuando lo esté ejecutando me daré cuenta que pues tal vez es necesario adaptarlo, optimizarlo y pues realizaré las operaciones, que también el marco de trabajo tiene definidas ciertas operaciones, son cuatro operaciones básicas, por ejemplo, la sustitución de una práctica por otra, yo a mi método me doy cuenta que pues esta práctica ya quedó obsoleta y le quedó una nueva, la sustituyo, puedo fusionar dos prácticas, puedo concatenar dos prácticas, y puedo dividir una práctica en más prácticas chiquitas, yo ya que lo haya adaptado, ya esté optimizándose, bueno, el último paso, al igual que la práctica, es consolidarlo como la manera de trabajo de la organización, este paso ya implica el compartir el conocimiento con el resto de colegas dentro de mi entorno de trabajo, aquí les mostramos dos ejemplos de dos métodos que también fueron creados por practicantes, si se fijan, el método tiene un propósito, ¿por qué yo lo ejecuto? Pues para desarrollar módulos completos, para conformar sistemas de software, por ejemplo, en el primer caso de la izquierda, ¿qué entradas requiere para arrancar y qué resultados? Noten cómo, por acuerdo, se llegó en este equipo de trabajo que entre corchetes iban a estar los estados de cada producto de trabajo, hay productos de trabajo que no tienen estados, pero hay otros que sí, entonces aquí se aclara. Este nivel de detalle, si bien no está definido en el framework, bueno, en el marco de trabajo cual nivel, como practicantes, pues llegan al acuerdo para enriquecer, para hacer más detallado su manera de trabajo, que le sea útil. Fíjense también cómo en la parte, en el ejemplo de la izquierda, decidieron dividirlo en etapas y en el de la derecha no, en el de la derecha sólo es el conjunto de prácticas que ejecuta el listado. Ya esto es, depende de la creatividad, de la facilidad de cada, que tenga cada equipo para construir y definir su método. Eso, a grandes rasgos, es cualidad, no tenemos la autoría de prácticas, y luego ya que tenemos nuestro conjunto de prácticas conformar un método, les vamos a presentar aquí cuatro ejemplos de casos de estudio de organizaciones que se animaron a utilizar cuál IV y qué resultados obtuvieron. Este primer caso, si se fijan, ya tenemos una representación diagramática, ya es un diagrama de puras Pes Verdes, esas Pes Verdes pues son las prácticas y cómo se van relacionando entre ellas, les mencionaba que era por lo que yo conozco lo consume alguien más, ¿no? Entonces práctica, por ejemplo, la práctica 3 produce algo que es consumir por la práctica que a 5 y por la práctica, eso indica las brechas. Esta empresa nos comentaba, nos decían, trabajamos bien pero queremos saber exactamente qué hacer, ¿sí? Después de mucho discutir en esa organización llegaron a la conclusión de que querían un mayor control, un mayor detalle de las actividades que realizaba su equipo de trabajo. Ellos nos decían que yo al principio del mes les entrego una tarea, al final del mes me la regresan perfectamente hecha, pero no tengo la idea, bueno, tengo la idea pero no sé exactamente qué hicieron a lo largo de esos 30 años. Esta empresa mexicana, en caso de estudio, fue compuesto por cuatro participantes, estos cuatro participantes definieron su propia manera de trabajo, ya eran programadores con experiencia y muy importante la característica de que los directivos estaban comprometidos con el proyecto, es decir, ellos confiaban en los resultados y no lo iban a cortar a la mitad. Al final, se obtuvo un método de 13 prácticas, que lo ven aquí, estas 13 prácticas pues fueron definidas utilizando las plantillas que les mencioné hace ratito y fueron definidas por los practicantes, es más, el marco, bueno, el mecanismo que utilizamos nosotros cuando ocurre un caso de estudio es, te ayuda a definir la primera práctica y tú como equipo ya definirás el resto de las prácticas, entonces les ayudamos a la práctica 1 y ellos definieron el resto de las 12 prácticas, acordaron y pasaron por las fases de los estados de hace ratito. ¿Qué beneficios obtuvieron de esta organización? Que en esta organización, bueno, tuvieron claridad de cómo trabajaba el equipo de la manera real y algo motivante para ellos fue que la definieron ellos mismos, que no llegó nadie a imponerles una nueva manera de trabajo, ellos ya se sentían contentos de que el cómo hacían las cosas era reconocido en un nivel más alto. Pone orden en el desorden, es decir, saber ya qué hacen con claridad, pues si bien no era un desorden como tal, ya tenían un mayor control. El valor del experimento recae en los propios practicantes, esta fue una observación de uno de los directivos, al final los beneficios sí los tenía en la organización con su propio, con el establecimiento de su propia manera de trabajo, pero los practicantes habían ya tenido un aprendizaje, ¿sí? Se revaloraban varios aspectos y cosas que no parecían importantes, ¿por qué? Porque al hacer explícito, ya al ponerte a razonar de manera profunda en esas actividades que tú ya hacías hasta cierto punto de manera automática trae beneficios como este, revalorar o valorar aquellas actividades que pues hacías de manera automática y que tienen cierre una importancia en el conjunto global del trabajo. En el segundo caso fue la especificación de requerimientos a través de juegos. Esta organización en un comienzo desarrollaba software, ¿sí? por los procesos tradicionales, normales, pero se daba cuenta que después de invertirle mucho esfuerzo, mucho tiempo a un cliente, ya que le entregaban la propuesta, el cliente decía bueno, yo te llamé, ¿no? o que se les hacía caro, se les hacía mucho tiempo, etcétera, un esfuerzo que ejecutaba o que invertía la organización y no tenía ningún beneficio. Entonces dijeron bueno, ¿por qué no cobramos esta parte de la especificación de requerimientos? Y se les ocurrió que a través de juegos podrían lograrlo, este es un método en el cual se reúnen con el individuos clave de parte del cliente que conocen el negocio y a través de juegos, por ejemplo, vean aquí están jugando con legos, están construyendo unos muñequitos que les ayudan a representar un día normal en su proceso de negocio. Aquí abajo pueden ver unos post-its pegados en un pisarón blanco, esos post-its representan funcionalidades que el cliente identifica. Entonces son varios juegos que en el diagrama de la representación esta de las PES de la parte superior hay un valero pequeñito a aquellas prácticas que involucraban juegos, porque bueno, también no todo es jugar, tenían prácticas que pues eran más tradicionales, más apegadas a lo tradicional. Al final, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué se acercaron a nosotros? Bueno, tuvo tanto éxito su método basado en juegos que pues lo querían aplicar en otras ciudades, a otros clientes, pero el que tenía el conocimiento de cómo se tenía que ejecutar todo este taller, toda esta técnica, era una sola persona, ¿sí? Y lo tenía tácito, estaba en su cabeza y pues, ¿cómo lo iba a compartir? Pues, utilizar un cual iba el marco de trabajo para expresarla. Al final, ese conocimiento que tenía una persona se transformó en 16 prácticas, ¿sí? Ya detalladas y este proceso pudo ser compartido con otros elementos, con otros, ahí el rol que ejecutaba este taller le llamaban coach, entonces con otros coaches, ¿para qué? Pues, pudiera ejecutarlo en otras ciudades, ¿sí? No solo eso, también les dio una claridad de qué unidades de trabajo, en qué prácticas participaban, bueno, unidades de trabajo prácticas, participaba qué rol y hubo un mayor control, ¿sí? Actualmente, pues, este método ya es desarrollado no solo en la ciudad original, sino en otras y no solo por una persona, ya hay más coaches capacitados. ¿Qué beneficios tuvieron? Bueno, reconocimiento de lo novedoso y eficiente que resultó el método, reconocimiento en cuanto a que tuvieron un mayor número de clientes, ¿sí? Pero también derivado del lado académico, pues, escribió un artículo que fue presentado en un congreso internacional y fue ahí donde investigadores extranjeros mostraron interés en esta innovación mexicana, ¿no? En este caso, curioso de aplicar juegos al proceso de desarrollo de software. Y la recomplicación del método en otras sedes de la empresa, eso también fue un beneficio para la organización. El diseño del proyecto, así le llaman a la salida resultante de la ejecución de este taller, es un diseño de un proyecto, hoy en día ya es ofrecido como un producto de la empresa, es decir, cobran por esta labor, bueno, desde un comienzo empezaban a cobrar, pero bueno, ya no es un esfuerzo que no trae un beneficio. Por otra parte, tenemos el tercer caso de estudio, que es un método definido por una célula de desarrollo de software, esta célula de desarrollo de software estaba conformada por 100 egresados, en algunos recientes de la carrera de ciencias, de ingeniería como ingeniería de sistemas computacionales, la reducción en el tiempo de capacitación fue uno de los metas que buscaba esta célula, porque pues al ser recién egresados traemos una carga muy fuerte del lado académico y cuando nos enfrentamos al mundo real pues resulta que hay cosas que no son tan ciertas allá afuera, entonces ellos querían capacitarlos para que fueran capaces de enfrentar proyectos reales, la participación activa de estudiantes y profesores era el modo de trabajo de esta célula, si se fijan ellos dijeron bueno, esas peces creo que no me gustan yo quiero un guipe azul y definieron o expresaron su método dividido en fases, con colores dividieron las fases cómo se conectaban, después de esta, si no me equivoco es la tercera versión de ese método se dieron cuenta que pues había prácticas que ellos dijeron es un método de trabajo y cuando lo ejecutaron resultaba ser muy simple y que además estaba altamente relacionada con otra práctica pues decidieron fusionarlo entonces este método está en constante evolución eso es otra cosa muy importante que damos que el conocimiento la generación de conocimientos es un proceso continuo este método se va a ir transformando a lo largo de la vida de la organización eso está excelente porque no es algo que se queda sin vida muerto siempre está vivo esta definición del proceso y está representando además la manera real en que se está trabajando ¿qué beneficios obtuvieron allá? bueno estos son palabras de ellos podremos plantearnos cómo distribuir el método entre los miembros de la organización para obtener mejoras y la modificación de la manera de trabajar la distribución de las tareas es una gran ventaja el tener definido un método que pertenece a la organización permitirá instruir y capacitar de manera interna a las personas de nuevo ingreso al ser una célula con egresados pues la rotación de los individuos es algo acelerada ¿cómo yo capacito a gente para que me sea productiva lo más pronto posible? bueno pues con un método ya explícito y que está realmente representando cómo trabajamos es más fácil integrar a nuevas personas con tres niveles método práctica y actividad es suficiente para controlar el trabajo realizado si se fijan en la plantilla o si recuerdan había otro nivel todavía más abajo que eran las tareas una actividad podría tener varias tareas bueno aquí se dieron cuenta que era suficiente con tres en un comienzo y recuerdo bien este caso de estudio no nos fuimos a rellenar toda la plantilla con los 20 conceptos en un comienzo nos bastó con nombrar a la práctica definir el objetivo y las entradas y las salidas con eso era suficiente ya después cuando iban ejecutando esa práctica identificada se iba completando la sección de actividades la sección de herramientas de métricas etcétera entonces no es obligatorio tampoco que en un comienzo yo rellene toda la plantilla no hay que rellenar únicamente lo que nos da sentido el cuarto caso que la experiencia que tuvimos fue una organización que no contaba con la educación del desarrollo ellos ya tenían el proyecto en un estado avanzado este es un proyecto muy grande ya estaba avanzado el desarrollo pero nadie se había preguntado y la documentación quien la va a hacer no había documentación lo importante ahí fue el punto 4 donde está resaltado la definición de los productos de trabajo este fue un mayor beneficio en este caso si se identificaron los métodos y prácticas que ejecutaba porque como tal tampoco había un proceso explícito al identificar sus métodos y prácticas se pudieron expresar y aplicarlos en las siguientes subsecuentes fases de ese proyecto a la cual existían los productos de trabajo que permitieron documentar basados en evidencias reales que eran las fases 3, 4 y 5 pudieron documentar las fases 1 y 2 la validación de los métodos y prácticas ya en forma explícita pues podía darse al entrevistarse o siguió al entrevistarse con la gente que estaba ejecutando ese proyecto obtener un método apegado a las actividades reales y recurrentes que se llevaban a cabo en esa organización les permitió documentar el proceso y además ordenar su producción de software vean aquí ellos utilizaron igual las P pero en otro estilo y lo curioso aquí es que ellos dijeron ¿y por qué no tener un método conformado por métodos? dejando atrás esta idea original que un método tenía prácticas y ya un método se ocupaba para un proyecto ellos dijeron ¿y qué tal que mi proyecto es lo suficientemente grande como para tener más métodos? y así lo definieron unas prácticas genéricas al comienzo unas prácticas igual genéricas al final pero en el centro había métodos que me ayudaban a resolver tareas más complejas ¿sí? este fue otro enfoque que se descubrió en este caso de estudio en los beneficios que obtuvieron fue logró lograr de manera ordenada un proyecto que dada su magnitud resultó muy complicado de comprender y de controlar a través de prácticas de exploración este término es también acuñado por esta organización esas prácticas de exploración les permitieron expresar actividades de trabajo que se realizaban por primera vez el proyecto tenía una alta carga de creatividad y de innovación entonces dijeron bueno una práctica de exploración a ver qué tal nos va si nos va bien bueno esa práctica formará parte del conocimiento la base de conocimiento de la organización creamos un método organizacional para desarrollar sistemas bonificamos los productos de trabajo y eso permitió establecer plantillas genéricas para cada uno este cuarto caso de estudio también tuvo beneficios y me van a preguntar bueno y qué tanto esfuerzo tengo que invertir en esto en nuestra experiencia en estos cuatro casos de estudio y algunos otros el entendimiento de cuál idea por parte de los practicantes se da en una sesión de una hora en una hora tú quedas capacitado para utilizar o comprender los conceptos comunes que presenta este marco de trabajo la primera práctica que les mencionaba es una labor en conjunto con el equipo de trabajo y la parte de nosotros de cuál y ve lleva de una a dos horas en una o dos horas ya tú puedes generar tu primera práctica después a partir de ella los esfuerzos se hacen muy pequeñitos el esfuerzo total para la autoría de una práctica dependiendo de los casos de estudio por ejemplo les llevó en algunos casos 10 horas todas sus prácticas 26 y 44 el promedio de esfuerzo por práctica en minutos es a unos en 46 minutos les tomó hacer explícita su unidad de trabajo por medio de la práctica 86, 114 vean los rangos acá está una tablita con los datos un poquito más detallados pero pues lo importante es que vean que al final en este penúltimo renglón en cada uno de esos casos de estudio les tomó 10 horas definir su método 26 y 44 pues es tiempo realmente muy muy corto muy poquito para los beneficios que subieron valía la pena en un comienzo esto pues eran plantillas eran les repito tablas en un procesador de texto pero actualmente ya contamos con una herramienta que ya está liberada que está todavía en un proceso de mejora y tiene varias oportunidades para ello pero ya es un software que a través de un enfoque basado en catálogos les va a permitir construir o expresar la manera de trabajo la herramienta está disponible en nuestro sitio pueden tener acceso a ella es derivada de la tesis de dos tesis de maestría de algunos del posgrado que eligió la doctora Octava y pues vean las pantallitas como se puede dar un nombre a la práctica a la versión si se pueden agregar los productos de trabajo en este lado las actividades todo está basado en catálogos y entonces yo ya voy jalando cada uno de los elementos de los catálogos para construir la práctica y posteriormente construir un método esta herramienta tiene otra ventaja las propiedades que les mencionábamos hace ratito esas tres propiedades pueden ser verificadas por la herramienta de manera semiautomática y entonces también nos apoya en ese sentido y bueno le excedo la palabra a la doctora bueno Miguel les contó por un lado cuál es el propósito cuál es el propósito de cualidad para que los que hacen bien las cosas puedan expresarlos de manera relativamente como lo hemos comprobado cuatro ejemplos que les ha demostrado de manera realmente simple no muy costosa en tiempo y lo más importante es que van a hacer cosas que ustedes hacen no no que la doctora o el cmmi o el moprosos les diga que tengan que hacer esa es la ventaja de este enfoque entonces aquí en esa lámina que tú también puedes definir tus prácticas qué hacer tienes que contestarte unas cuantas preguntas pues primero pensar qué es lo que de lo que hago me parece más más importante o necesito que no solamente yo lo sepa sino quiero que otros sepan cómo lo hago entonces identificar cuál es el objetivo de la práctica por qué hago esa práctica y nombrarla de alguna manera luego bueno para hacer esto qué es lo que necesito de entrada productos de trabajo o ciertas condiciones que necesito que se cumplan por ejemplo tener instalada ya herramienta fulanita de tal para poder hacer el trabajo otra pregunta qué es lo que produzco a través de esa práctica y una cosa interesante que está en cual es algo que se llama criterios de verificación al principio pensar a ver cómo sé que lo terminé y que lo hice bien esos son expresar criterios de verificación y luego en la guía de qué es lo que hago primero y qué es lo que hago después como lo comentó Miguel lo pueden pensar más tarde pero en algún momento hay que expresarlo con detalle suficiente para que otros puedan seguirlo qué herramientas están usando qué quiero medir y cosas por ese estilo pues es realmente todo lo que hay que reflexionar y bueno lo que queremos hacer es invitarlos a todos vimos que hay gente también de hasta desde Colombia conectada queremos invitarlos a todos que tienen esa necesidad de compartir su conocimiento tránsito con otras personas dentro de su organización dentro de su escuela donde sea que primero revisen busquen ese 1.0 en su buscador favorito lo bajen y revisen el anexo B donde está explicado precisamente cuál y ver y que se comuniquen con nosotros por si necesitan algún apoyo o alguna ayuda aquí tienen pues nuestros datos nuestros correos y el sitio web de cual y cans cual y como ya saben es bueno cans es educación es nuestro sitio con Lupita Ibargüengoytia y Miguel que compartimos en el cual compartimos esos conocimientos y algunos más entonces por en ese momento termino nuestra participación y estamos abiertos a sus preguntas ya se van a hacer preguntas ya se pueden hacer preguntas si adelante estamos esperando ops bueno si nos pueden ayudar identificar las preguntas ya veo la primera ¿qué diferencia tiene cuántas con respecto al mapeo tradicional de procesos bueno cuál ve con respecto al mapeo tradicional de procesos a ver bien bueno la primera gran diferencia es cómo se comienza el mapeo tradicional de procesos bueno quisiera entenderlo como la adopción de procesos normales que hasta hoy conocemos es una adopción que viene desde la dirección y vas permeando hacia abajo hasta la parte de operación en este caso no es así este caso funciona al revés vamos a justamente y bueno alto si nosotros nos vamos por ese enfoque de arriba hacia abajo lo que pasa muchas veces es que el conocimiento que ya tenía el practicante se va se desaparece porque ahora tiene que cambiar cómo él trabajaba por la nueva forma de trabajo que se le está imponiendo por este alma pero los equipos de trabajo documentan lo que hacen bueno no sé si contestamos la pregunta la siguiente de Armando Miranda es ¿cuál ves solo para expresar de manera detallada las prácticas de los diferentes procesos en una empresa? pues en principio sí pero es una expresión más granularizada a nivel de 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 unidades de trabajo que depende de cómo la organización lo necesita a ver Mara ha mencionado a los vigilantes del método hay auditores o appraisers bueno por el momento el anexo B es es un anexo B de essence con cual B es normativo pero por el momento no hay concepto de auditor formal o appraisers formales pero si se va a necesitar lo podemos organizar Víctor Esteban decía Gomora ¿hacia dónde se enfoca más esto hacia proyectos o procesos de la organización? Tiene los dos enfoques porque si tú ejecutas un proyecto necesariamente estás llevando a cabo un proceso entonces tú puedes comenzar por un proyecto y decir ok en este proyecto yo llevé a cabo este proceso y es el que voy a hacer explícito o por otro lado si en tu organización dices bueno este proceso le veo una oportunidad de hacerlo explícito o no está explícito puedes comenzar por el proceso la cuestión lo importante es que sea realmente algo que tú ejecutas en el día a día si tú ese proceso no lo has ejecutado nunca y solo lo estás absorbiendo o jalando de algún otro modelo pues a la hora de ejecutarlo seguramente va a cambiar el enfoque cual y mediante en proyectos procesos tiene que centrarse en cosas que tú ejecutas realmente Ángel Clau ¿cuál sería un complemento por ejemplo de BPMN? Visto desde la manera diagramática pues sí podrías utilizar por ejemplo BPMN para representar al método pero en BPMN el objetivo es representar el proceso de negocio si es más general bueno cual ybe podría ser tan general como tú quieras está amarrado a desarrollo de software pero podrías amarrarlo a otra cosa como tal complemento no porque si cual ybe tiene una práctica o usas cual ybe y defines una práctica de especificación de requerimientos en la que usas BPMN pues ya quedó uno dentro del otro no sé si me expliqué bueno pero podría ser para los que quieren no sé dar mayor detalle que que estén como que podría ser otra otra pregunta de Jesús Barón ¿puedo aplicarlo a cualquier tipo de procesos o solo a software? realmente no se lo digan a nadie puede aplicarse a cualquier tipo de procesos la convocatoria de Object Management Group para a la cual contestamos con cual ybe estaba explícitamente relacionada con desarrollo de software entonces cuando vean nuestra definición del método dice que son métodos con el objetivo de generar productos de software pero la estructura de los métodos sus propiedades y las prácticas pueden ser muy bien aplicados a cualquier tipo de productos servicios pero no se lo digan a nadie Rogelio Francisco Ramírez no en el mapeo tradicional los equipos de trabajo documentan lo que hacen a ver en el mapeo tradicional los equipos de trabajo documentan lo que hacen a ver no bueno el término de mapeo tradicional para mi es nuevo no lo ubico pero bueno si nos das un poquito de más información con gusto te respondemos mientras dice Armando que relación existe entre cual ybe y modelos de procesos como Moprosoft en donde entra cual ybe cual ybe es algo genérico y Moprosoft ya es algo particular en las pruebas de concepto que hicimos para saber si cual ybe funcionaba bien modelamos prácticas de Moprosoft prácticas de la 2910 prácticas de Scrum utilizando los conceptos comunes entonces aquí la cosa es que con cual ybe tú puedes expresar Moprosoft por ejemplo o Scrum o cualquier tipo de modelo o método particular pero es una herramienta para expresar y no es una metodología más si no es para computar que hacer si el proyecto ya comenzó y no se cuenta con la documentación adecuada justamente el cuarto caso de estudio que ejecutamos el objetivo para documentar algo que ya se había hecho y ahí como se hizo pues se tomaron las segundas o las iteraciones posteriores que se hablaron con cual ybe tomando esa manera de trabajo como la real se hizo un retroceso se volvió al trabajo que ya se había sido ejecutado y se buscaron ya como que tenían un mapa en donde buscar el proceso ya expresado entonces cual ybe funcionó porque modeló la manera real Guadalupe Hernández tengo la necesidad de realizar la gestión del conocimiento de toda el área de tecnología de la información me recomienda usar eso para llevar a cabo el control me suena que sí podría ayudarme seguramente las si lo que tienes que expresar como conocimiento son las prácticas maneras de trabajar en la organización esto te puede ayudar a generar una base de conocimiento de tu organización para las maneras de trabajar con su aplicación cual ybe puedo documentar un proceso educativo claro es lo que mencionaba la doctora si bien en el estándar de object management dice procesos de software si ustedes quitan la palabra software esto funciona para prácticamente cualquier proceso que quieran documentar ¿en cuánto tiempo aproximamos es la implementación de cual ybe? bueno en las métricas de unas diapositivas anteriores les comentamos que bueno varía con la experiencia de cada practicante que va a expresar su manera de trabajo pero en una sesión de una hora hemos logrado que cual ybe se comprenda se entienda y en otra sesión de entre una hora y dos horas se genera la primera práctica y ya después cada práctica pues hemos tenido que hasta en cuarenta y tantos minutos pueden definir una práctica ya dependerán ya solitos ya solitos ya sin necesidad de de ningún cocheo nosotros hemos fungido como revisores como explicaba Miguel para corroborar si están cumpliendo con el objetivo de cada elemento de de la práctica o ya luego de una composición como método pero no hemos criticado a nadie no se preocupen dan servicios de cursos para la implementación y si es en línea o presencial costo aproximado no este somos académicos somos ahorita buena gente y podríamos acordar un servicio de apoyo a los que quieran y como dijo Miguel pueden ser virtuales porque realmente no requieren mucha uno de los o varios de los ejemplos que mencionas por lo menos uno con salud se realizó totalmente el apoyo fue totalmente virtual podemos dar curso a eso por supuesto pues ya vimos uno de alfas ahorita vamos a preparar de cual y vea un curso práctico donde la gente los que quieran participar para documentar sus prácticas podemos armar un curso para que nos apoyemos en eso no la especificación de referencia a través de juegos digamos que cuál es sólo para expresarlo pero la ejecución de esos juegos se acopla a la metodología de desarrollo que elija la organización eso es independiente sí lo importante que es que es de claro que cuál es nada más el marco para expresar las cosas lo que expresan es conocimiento de ustedes sí es lo que nosotros nada más ayudamos para que este conocimiento se exprese de alguna manera estructurada y esa manera estructurada ya es un estándar internacional entonces vale la pena así es cuando esté el curso cuando la invitación pues sí bueno eso ya va a depender de software por hoy vamos a hacer negociación al respecto con software por hoy ya están solicitando el curso perfecto pero bueno antes del curso se pueden comunicar conmigo o con Miguel para que empecemos a apoyarlos en cualquier esfuerzo que quieran emprender un esfuerzo serio por supuesto bueno muchas gracias a todos por la paciencia y pues esperemos que que algunos por lo menos continúen y propaguen la información de la existencia de QualiB para los que ya saben desarrollar software chido pero no tienen cmmi y prosoft saludos a toda la república mexicana gracias del exterior